Yo sé que no estarías en la reunión, Pablo. Llegaste más de una hora tarde. Ya lo sé, papá, perdóname. Pero estoy viendo cosas del segundo número de la revista. ¿Y eso? Hace tiempo que no me sentía tan mal en una cena. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Yo sabía que se iba a poner así, pero no iba a dar mi brazo a torcer, papá. ¿Te fijaste que Raimundo hizo en dos ocasiones referencia a la deuda? Si antes suponía que la haría efectiva en caso de que el compromiso se rompiera, ahora estoy seguro. Pues debería tratarla como eso, como una deuda. Como un asunto de negocios, no como parte de mi compromiso. Ojalá se pudiera, hijo. Pero la única solución posible es pagarle a Raimundo su dinero. El documento que firmamos es pagadero a la vista. Y si hubiera querido, lo hubiera hecho efectivo esta misma noche. En un momento en la cena, cuando la situación se puso difícil, pensé que lo haría. ¿Pero tú crees que Raimundo realmente lo haga, papá? Raimundo es capaz de cualquier cosa. Estaban muy enojados, Pablo. Y con justa razón. ¿Los pusiste entre la espada y la pared? Nos pusiste entre la espada y la pared. Carmela, yo te advertí que no quería recepciones espectaculares ni nada por el estilo. Nuestro matrimonio no puede ser un circo, Carmela. Sí, ya está bien. Se va a dar como tú quieres. Ah, y otra cosa. Quería hablarte de algo. No te lo dije ayer porque ya no quería más discusiones, pero... ¿Qué? ¿Cómo es eso de que Carolina Morales es una nueva subdirectora de la revista, eh? Y pero, ¿cómo es que tú la nombraste? Bueno, yo necesito un asistente dentro de la revista y... Y aunque Carolina es una persona bastante insoportable, tengo que reconocer que tiene muchas cualidades. No, pues solo visto más de las que yo pensaba, eh. Yo creo que le voy a tener que preguntar cómo le hace para manipularlos también a ti y a Guillermo. No ha manipulado a nadie, Carmela. Ah, no ha manipulado a nadie. Primero los manipula porque quiere entrar a la revista. Después los manipula porque la señorita decide salirse y ahora que siempre no, que quiere regresar. Y ahora los manipula porque quiere ser la subdirectora de la revista. No, no se trata de ninguna manipulación, Carmela. Carolina es una persona que ha demostrado que sabe mucho en su trabajo. ¿Cómo es? Y que tiene ideas y que no se duerme esperando a que otros las ejecuten. Eso es todo. Mira, Pablo, si tú has puesto tus condiciones para casarte, yo creo que yo también tengo derecho a poner las mías, ¿no? Quiero que Carolina Morales desaparezca, ¿ok? Y desaparezca lo más pronto posible. ¿Y si no? Y si no, pues, entonces voy a ser yo la que no me case contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va?